Y por eso que nosotros decimos con toda confianza, ¿verdad? Que somos hijos de un rey, porque de todo nos da y para todos. Así que cuando uno hace una casa, uno gana, gana al dueño. ¿Por qué? Porque no le hacen las cosas bien. Y es algo muy hermoso poder trabajar uno y recomendarse bien, ¿verdad? Porque realmente eso tenemos que hacer, recomendarnos bien para que nos contraten otra vez, ¿verdad? Porque si no se recomienda mal, no hay esperanza de decir que me va a llamar Julano, que elija de sus casitas, no. Sino que antes tenemos que recomendarnos donde quiera y lo que sea que hagamos, hagámoslo con amor. Porque todo lo que se hace con amor tiene recompensa y es bendecido de parte de Dios. Así que yo en esta hermosa hora les agradezco a ustedes, amigos, que van a ver este video. Dios les bendiga, Dios les proteja. Recordemos que en todo es Dios el que nos ayuda a poder vencer, poder hacer las cosas y hacerlas bien, ¿verdad? Porque realmente nada nosotros podemos hacer por sí mismos. Porque pónganse usted a pensar, si usted tiene esa sabiduría que Dios le ha dado, no es porque usted haya querido, ¿cierto? Usted se esforzó, ir al colegio, ir a donde usted se superó y ahora es un hombre inteligente. Un hombre que realmente a veces las personas llegan a decir que yo soy mejor que aquel, pero no. Yo quiero decirle en el nombre del Señor que todo lo que usted tiene, la ciencia que tiene, fue por la voluntad de Dios y el esfuerzo de sus padres. Que les dieron esa educación, le dijeron, pues escoge tu carrera que quieras. Y usted dijo, bueno, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser dibujante, yo quiero ser constructor. Y lo logró gracias a Dios y al esfuerzo de ustedes, de usted que puso empeño en su estudio y el esfuerzo de sus padres también. Y por eso yo le digo en el nombre del Señor, nunca olvide a sus padres. Usted ahora es un ingeniero, sus padres están vivos, dele gracias a Dios porque los tiene todavía. Y es por ellos que usted es ingeniero hoy, o es constructor, es albañil, es ayudante de albañil. Todos dependemos de nuestros padres y gracias a nuestros padres pues hemos alcanzado algo. Y algo hermoso el cual nadie nos puede quitar. Porque a usted no le van a decir, te voy a quitar el estudio que sabes. No, usted lo tiene, lo logró y dele gracias a Dios. No desprecia a sus padres, ahora que usted es un ingeniero, es un arquitecto, es una persona importante. Recuerde de quién dependió usted. Dependió de sus padres, el esfuerzo de ellos, el amor que ellos le prestaron, y el amor de Dios que nunca los dejó, sino que antes Dios los guardó y los libró. Hasta hoy fecha, usted cuenta con lo que tiene, dele gracias a Dios. No voy a detener este video, sino que, oiga lo que yo estoy diciendo. No lo estoy diciendo porque tengo hambre o porque tengo sed, no. Sino que Dios nos enseña a honrar a nuestros padres, que es un mandamiento con promesa. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida. Es un mandamiento con promesa. Así que, yo le digo, le digo en el nombre del Señor, Dios es el único quien le ha guardado, y sus padres siempre velan por usted. Aunque usted sea ya padre de familia, los padres siempre nos apoyan en lo que puedan. En ideas, en oración, en consejos. Los padres nunca nos abandonan. Solo hasta que ellos fallecen, entonces, ahí llegó el momento final. Pero mientras ellos viven, le dicen, hijo, pórtate bien, que nada te pasa. Y esa es verdad. Yo creo que todos los padres tenemos esa palabra en nuestra boca y decimos, pórtate bien, que nada te pasa. Cuídate. ¿Y qué dice cuídate? Es para cuidarse. Para guardarse. De todo lo malo. De todo lo que hay. Y ya que hoy, pues, si uno quiere perderse, con facilidad se pierde. Pero, yo digo esto, yo sé que la perdición nunca es buena. La perdición, todo el tiempo es perdición. Y el que la agarra, que se cuide. Porque nadie nos enseña o nos dice, anda y haz lo malo. No. Sino que, mayormente, nuestros padres, ellos lo que nos dicen, pórtate bien, hijo. Pórtate bien. Que, haciéndolo bien, pues, vas a tener muchos triunfos. Y así es. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que nos aconsejan, nos dan de su amor. Y gracias a Dios. Igual las mujeres, ¿verdad? Igual. Hay mujeres que a veces dicen, no, es que yo porque soy buena, soy buena mujer. Por eso es que recibí mi estudio. No. No fue por eso. Fue por el empuje de sus padres, de su madre, que un día les dijo, hija, estudia. Hazte una persona profesional. Y usted, obedientemente, lo hizo. Empezó. Terminó su carrera. Y ahora es quien es. Es por la misericordia de Dios. Así que yo le dejo esta inquietud. Que honre a sus padres. Quíralo. Si usted está en Estados Unidos, hasta allá, pues, gracias a Dios, usted llegó a ese lugar. No se olvide que dejó a sus padres, a su familia. Hay quienes que se van por ahí lejos, olvidan hasta su familia. Yo digo, estas personas son ingratas. ¿Sabe por qué? Porque el esfuerzo que han hecho, los padres se les olvida. El lugar que han formado se les olvida. ¿Y por qué? Ah, porque encontraron algo mejor por allá, ¿verdad? Ah, no. No. Todo se termina en esta vida. Todo se termina. Y después son los lamentos, los lloros, malayas. Después queda uno malayando. Y el malaya ya está lejos. Así que en el nombre del Señor yo le digo, sea valiente y esfuércese. No vaya a pensar, no, es que aquí no me miran mis... Mi familia, aquí no me miran mi esposa. Voy a hacer lo que yo quiero. No. Recordemos que delante de los ojos de Dios, usted está desnudo, yo estoy desnudo. Todos estamos descubiertos. Y dice la palabra de Dios que no hay cosa oculta que no sea manifestada. Así que todo lo que el hombre hace en esta tierra tiene su recompensa. Recuerde que Dios es bueno, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Así que yo en esta hermosa hora yo le digo en el nombre del Señor que honre a sus padres. Aunque así sea su padre con caites, que lo decimos nosotros. Aunque así sea su mamá con caites, amela, quiérela, porque es su madre y hasta la muerte. Usted no se avergüence porque usted es una persona profesional y de la cual pues su papá puede hacer como yo le estoy comentando, ¿verdad? Porque a veces así hay personas que se avergüenzan de sus padres y eso no es de un hijo. Perdónenme la palabra, pero eso no es de un hijo. Eso es de alguien que no tiene conocimiento. Debalde que sea arquitecto o ingeniero o lo que sea, tenga buena profesión. Pero usted desprecia a sus padres, no tiene nada en su cabeza. Perdone que le diga eso, pero es la verdad. Usted tiene que amar a sus padres, sea como sea. Tiene que amarlo, quererlo, respetarlo a ellos porque de ellos dependió usted. Usted no vino de cualquier cosa, ¿verdad? No, vino de sus padres quienes ellos cuidaron de usted. ¿Cuánto tiempo pasaron cuidando? Usted se enfermó, le cuidaban, le atendían ellos. Nunca dijeron que se muera, ¿no? Acudieron a los médicos o buscaron los medios para poder curarse, curarlo a usted. ¿Y ahora usted con qué le está pagando? Disculpe que le diga eso, pero es la realidad. Así que, si te va a ver este video, le digo en el nombre del Señor. Señor, que piense en sus papás. Piense que Dios es el único que le ha dado la oportunidad de estar donde está. Y hoy es motivo o ocasión de decir, agarrar su teléfono y de llamar a papá o a mamá. Decirle, papá, fíjate que yo quiero pedirte perdón, pedirte disculpas, porque realmente han pasado los años y no te he llamado. Y perdóname. Quiero tener comunicación contigo. Y ahí te van unos dolores para que te alivies de lo que estás pasando. Así que esa era una buena decisión que lo van a, ellos, agradecer. Y si ellos son personas agradecidas, le van a decir al Señor, muchas gracias, Señor. Porque tocaste el corazón de mi hijo, de mi hija, porque a veces así es, los hijos olvidan a los padres. Hasta cuando ya lo ven enfermo, ya lo ven que ya no comen, le están mandando para que compren campero, compren algo. Pero para qué, ya no. Y mejor ahorita que están vivitos, dígales, papi, aquí van tus 50 quetzales, para que te hagas tu almuercito ahí y lo coman con los demás de mi familia. Así que Dios les bendiga. Bendiciones. Y esperando que esto sea de reflexión para cada uno. Bendiciones. Parte del canal de don Armando y don Chente. Y si usted quiere comentar algo, ahí va a aparecer el número del teléfono de don Armando y don Chente. Dios los bendiga y hasta la próxima.